Mike, Mike, Mike y Navajas Mike, Mike, Mike y Navajas Ven, 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 ven Ven, ven Ven o más, dicen que es terrible Que la vida existe y simplemente está Yo entendí que la vida es triste Y como pinches llega nada más Tengan fe en que el camino es largo Que el camino es largo Y llueve sin cesar Yo capté que el camino es largo Y como igual empieza tiene su fina Ve no más, me han contado que no está bien Que lleve dos semanas observándote Pero ganas no me faltan, güey Trae a tu abogado y no me jodas con June a la vez Me lo han preguntado y toda vieja que me caiga bien Tiene el potencial de ser mi musa Bueno, cada quien no me...